¿Qué es lo que representa Maradona a un argentino? Mucho. ¿Qué normalmente la gente suele pedir aquí? Como ser este, y le rezan a Diego, por ahí ve gente que llora. ¿Y hay algún ritual, santuario antes de venir acá? Sí, no, vienen acá y piden, o sea, le rezan para que él esté bien. Si algo podemos decir que representa a la Argentina como tal es los asados y principalmente el fútbol. Lo que representa el fútbol para la Argentina es una locura. Y obviamente si hablamos de fútbol argentino, prácticamente mi champ Messi está en la lista, pero el que siempre estuvo ahí, el inigualable, el inspirador, el champion, el dios del fútbol. Prácticamente para muchas personas siempre será Diego Armando Maradona. El Diego, el 10, la persona que revolucionó el fútbol argentino en todo sentido. Y lo que representa aquí en Argentina ha llegado a tan fanatismo que mucha gente la usa en banderas, en camisetas, pintan murales en los estadios, hacen retratos, hacen todo. Y actualmente nos encontramos en el estadio de Argentinos Juniors. El lugar, la cancha, que vio nacer la gloria del fútbol que fue Diego Armando Maradona. Que incluso hay muchos murales de aquí. Con Diego de pequeño, Diego de adolescente, Diego en la selección, Diego como técnico. Es una completa locura. Pero no solamente hemos venido por esto, sino porque el día de hoy, mi querido llamado Champions, les voy a mostrar algo que siempre quise conocer. La primera iglesia maradoniana. ¡Uf! ¡Vean esto! Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que no existe como tal una iglesia convencional como uno se imaginaría que está en cada pueblo, en cada ciudad, así que tiene la cruz y todo dice iglesia de Diego Armando Maradona. No, eso solamente es un mito. Yo también la idea, basado en lo que vi en internet, se veía así. Pero no, la entrada como tal es justo en el estadio de Argentinos Juniors. Que incluso en la parte de arriba está Santuario Diego Armando Maradona. La paternal tierra de Dios. 1960, infinito. Él es Diego, ¿estás el encargado de la iglesia? De cuidar el santuario. De atender a la gente, cuidar los objetos que representan a lo que es Diego Maradona. Y esto, o sea, esto es considerado como una iglesia maradoniana. Sí. Son todas estas camisetas de... De la gente que fue dejando desde que empezó el santuario. 18 de diciembre de 2020, es la fecha que arrancó. Diego fallece el 25 de noviembre y al poco tiempo yo me hice cargo del sector porque precisaba de una persona. ¿Qué es lo que representa Maradona a un argentino? Mucho, mucho porque ahora bueno, tenemos mundial, le pedimos ganar mundial y bueno, él nos dio una mano a su manera, nos ayudó y bueno, lo logramos. Messi dijo, bueno, vamos a salir campeones. Esto es impresionante. Ni bien entramos, tenemos bancas donde la gente tranquilamente puede pedir que gane su equipo, que levante la copa. ¿Qué normalmente la gente suele pedir aquí? Como sé, le rezan a Diego, por ahí ve gente que llora, se largan a llorar porque bueno, es algo que te invade y bueno, es algo lindo también porque bueno, se descarga también. Y bueno, sabe que está fluido por ondas positivas, ¿no es cierto? Diego generó en su momento y lo que sigue generando. La sensación de estar acá, se siente una vibra súper chévere. Y ni bien entras y ya tienes tus bancas con la parte del mural acá. No sé quién lo hizo, pero me parece impresionante porque no es que a Maradona lo consideran así como tal, como un dios, pero la mayoría lo puede poner dentro de un mural y le puede pedir más que todo. Así como la gente normalmente cuando muere alguien tiene sus tumbas, entonces cualquiera puede tener una iglesia maradonian en su casa, pero este es el mayor tiemplo porque aquí en este estadio lo vieron jugar por primera vez. Entonces, si tú eres un fanático del fútbol, obviamente, y quieres que gane tu equipo, todo depende de tu fe, de lo que quieras, de tu positivismo, de tu energía, así. O si quieres que el grande del fútbol te conceda algo como para tu equipo, como para tu vida, como para tu familia, pues tranquilamente le puedes decir. ¿Y cuál es la camiseta más única que hay aquí o que han encontrado? La más emblemática. Esta es original, perdón, y esta es réplica. La deja el día que fallece, junto con esto. ¿Y hay algún ritual, santuario, antes de venir acá o solamente es como para pedir a Diego? Sí, no, vienen acá y piden, o sea, le rezan para que él esté bien. Vean esto, hay mucha gente que le deja ofrendas aquí de todo tipo, tanto dinero, tanto estampillas, tanto piedritas, muchos, muchos, muchos rosarios, la foto de Diego con los papás. ¡Una locura! Lo que me parece también súper, 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 súper chévere es que cualquier persona de algún equipo de cualquier parte del mundo viene y le deja sus camisetas, como por ejemplo la de Atlético Nacional de Medellín, obviamente camisetas de la Argentina. ¿Cuántas historias no deben tener esos balones? Lo que representa a Diego en el fútbol, más que todo, él considera que es prácticamente el fútbol, es del pueblo. Hay mucha gente, hay muchos chicos con grandes aspiraciones, jugando fútbol, que quieren llegar a ser jugadores profesionales, que incluso, me imagino, este santuario lo deben utilizar como para que uno deje sus botines, o deje sus pupos, para que Diego te haga el milagrito y tú puedas jugar en primera. Fotos prácticamente del mejor gol de la historia, del Mundial de 86. Fotos originales, ¡guau! Para aplicar en el momento, esto no sirve por un chala. Policía que juega para Maradona, ¡ahí está! ¡Poco! ¡Goooo! La cantidad de camisetas que haya, que me parece una locura. Pero hay de todos, de todos, de todos, todos, todos los equipos. Aquí voy a ponerle del quito para que, por lo menos, si se salva, para pedirle a Diego que le salve, porque el quito está. Yo tuve la única oportunidad de verle a Diego en Ecuador, cuando fue a las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica. Lastimosamente, no lo pude ver, pero ahora que estamos aquí, lo que aún así sigo analizando, mucha gente debe decir, ¡ah, es una locura! Pero no, o sea, esto más que una iglesia se puede considerar como una religión. No tiene nada de malo, realmente, porque no es que tiene reglas. Simplemente, para los apasionados del fútbol, para los fanáticos del fútbol, esto lo que representa es mucho más de lo que normalmente cualquier persona pediría en una religión convencional. No tiene nada que ver con el concepto de Dios que uno normalmente conoce, porque simplemente Diego ya se convirtió en un símbolo, que hay mucha gente que utiliza cábalas, utiliza símbolos, utiliza amuletos para cualquier tipo de cosas. Y no significa que tú seas de una religión determinante, sino que ahorita, por lo que logró Diego, por lo que revolucionó Diego, por todo lo que representa en el fútbol, existe esta clase de cosas. Que si me preguntan, a mí no me parece nada de malo. Y no es porque estoy aquí, sino porque simplemente es una fe, es una cábala, es un amuleto que tú lo puedes tener. Porque si una persona como Diego, que vino desde abajo, revolucionó el fútbol, le hizo campeón a Argentina, lo pudo hacer. Nos sirve de inspiración para que cualquier persona que venga desde abajo pueda tener un talento y pueda romper esa barrera, pueda seguir inspirando a mucha gente que sí se puede lograr. Con esto yo me despido, mis queridos amados Champions, pidiéndole al Diego que ayude el Quito. Porque cómo le voy a pedir que el de, al yo del Ecuador, no, a la Argentina. No, mejor al Quito. Sí, espero que me haga el milagrito. Este ha sido un video más, espero que se suscriban, espero que lo sigan, espero que compartan esto si quieren mostrar cómo es una iglesia maradoniana. Y nos vemos en el próximo video. Diego nació para cambiar el mundo, y aquí estamos nosotros para seguir cambiando el mundo. ¡Suscríbete al canal!